vamos a pasar a la tienda de la bodega y bueno vamos a ver si llegó algo nuevo creo que no llegó pero no sé no estoy segura vamos a entrar porque aún no entrado así que bueno pues vamos a ver qué tal ven aquí ya estamos en la bodega que tienen promociones y llegó el día de hoy una promoción bueno varias promociones tenemos ahorita de promociones estas dos paletas de ultramo es la minivan este iluminador paletas de iluminadores son las dos paletas por 100 pesos su precio normal es de 70 pesos cada una ahora tenemos de promoción en 2% baja nos acaba de llegar también este iluminador de la marca de ultramo este tiene un costo de si tiene un costo de 70 pesos es iluminador y contorno de hecho es muy similar a la de paleta de chocolate tiene un costo de 70 pesos y nos llegó de promoción ahorita la pestaña de ultramo la de princesa la segunda tiene 99 también tenemos de promoción no estamos paleta de aguacate de 80 pesos tenemos paleta de hamburguesa en 50 pesos esta la tenemos de promoción ahorita le estamos enseñando pura promoción chicas que más nos llegó ahorita de promoción el rodillo de jade porque de hecho había llegado con la piedra de guachar ahorita llegó este de solito en 40 pesos donde esta es este verdad es este de acá lo tenemos es este en 40 pesos en 40 pesos miren esta más fácil acá en 40 nos llegó también la espuma facial esta de colágeno en 60 pesos igual de promoción tenemos ahorita estos acaban de llegar igual de promoción también en 35 pesos en 35 pesos este es este exfoliante corporal viene un poquito granulado tiene costo de 35 tenemos fresa durazno y cereza ok también por si no habian checado tenemos este paquetito de ultramo en 45 pesos contiene lo que son dos primer el hidratante y el matificante su precio normal de este está en 35 y ahorita de promoción lo tenemos en 45 pesos ok los dos los dos por 45 todavía nos quedan exfoliantes de estos ajá ya es todo lo que queda y de la marca de lambena nos llegó que costa el exfoliante este lo tenemos en 35 pesos y el de acá en 30 pesos ya son piezas los que quedan y de lambena nos llegaron ahorita estos colágeno nosotros están volando es colágeno de ojos ajá tenemos ácido tenemos perla negra y tenemos este de rosa a lambena es una marca buena esta saliendo muy buena la marca ya nos llegó la pestaña magnética ay ese si me han preguntado muchísimo la tenemos en 70 pesos con 3 pares y tenemos ahorita una de 120 con 5 pares el delineador y la pinza ajá este tiene un costo de 70 70 con 3 pares y la otra esta es la de 5 sí ah mira esa es mi mero molo 5 pares ajá y la pinza aunque esa también no están grandecitas sí y tenemos ahorita todo el delineador de la marca del tramo de promoción en 10 pesos 10 pesos o 9 pesos por serie está bien chicas porque pues antes nada más podías comprar por serie pero ahí está en promoción desde una te salen 10 pesitos y son esas las tonalidades hay en pastel son varias son las pasteles hay este neones y hay un poquito más cuartecitos tenemos también de promoción ahorita el colega en el gold sun en 35 pesos 1 o 3% paleta de esta nos acaba de llegar igual llegó igual en 105 ajá y tenemos ahorita esta de promoción ¿en cuánto vi? esa es la que está ahorita en promoción ahorita nos dicen el precio 70 pesos 70 pesos de hecho su precio era de 80 pesos la precipa y ahorita la vamos a dejar en 70 pesos ok pues hay varias promociones aquí en la bodega chicas y ahorita me los vamos ¿qué más? nosotros tenemos este rímel en 20 pesos su precio era de 25 pesos ajá es este marca million cepillo de silicón a prueba de agua ¿está chicas? ¿está cómodo? tiene un costo de 20 pesos 20 pesos también nos llegaron estos de ultramo ¿qué son? el avión es en barra están muy chiquitos tienen un costo de 75 pesos la cajita o la serie ah dije ¿75? no pero es la serie la serie de 4 ah ok también te damos ya las pestañas de Disney o la de Monstruos en 130 esta casa tiene porque el hecho ya habían llegado y la gente sigue preguntando por la serie esta a ver ¿cómo la tienes esta mesa? ah ok 130 también para las chicas que nos preguntan por paletitas de contorno nos acaba de llevar esta de contorno en 30 pesos es en cremita ajá contorno y correctores cualquiera de las dos te salen en 30 pesos 30 pesos ok el malo llegó de este lado este tiene un costo de 25 pesos oye me dijeron que si tienes de Ocalan Ocalan ¿qué? ¿paleta de corrector? no este de maquillaje pero las nuevas no no si te las debo no tengo ahorita de Ocalan también tenemos este lápiz de promoción marca MC tiene un costo de 48 pesos el paquete el paquete te queda 4 pesos tenemos todavía secadoras en 70 pesos ajá eso es de verdad me voy a llevar esta paleta ¿de Frida? ¿de Frida de esta? en 205 ay son preciosas y nos llegó esta paleta de aguacate igual de promo su precio era de 170 ahora la estamos dando en 145 ok está bonita tenemos todavía balerina con rodillo de jade en 60 pesos son esos modelos que tiene sí en la puerta tenemos nos llegó también estas paletitas de sombras estas tienen un costo ¿y estas son chiquitas? 10 pesos a 10 pesos promoción está bonita 10 pesos ok pues sería eso ahorita tenemos de promoción ah llegaron bálsamos también de este lado este lo tenemos 10 pesos a ver si se lo puedes checar brochas también todavía tenemos varios modelos que mal y creo que ya va este sería eso ahorita tenemos de promoción en 40 pesos 40 paleta de iluminador bueno paleta de glitter con este iluminador en 40 pesos bonito ok gracias y bueno chicas pues hoy tenemos este este es el gloss este engrosador de labios ¿y si los engrosas? si yo te digo porque si los engrosas tienen un costo de 10 pesos o en 2.20 la caja con 24 super recomendado ok bueno chicas pues esas son las promociones que tienen ahorita en la botella les voy a enseñar los este las paletas que tiene de Sissy Color y de Ocalan bueno chicas aquí nos van a enseñar otro también nos llegó esta de promoción en 100 pesos son 10 este paletitas digo 10 cucharitas en brocha en 100 pesos en 100 pesos nada más ahí en color negro si nada más pura negra también se está de promoción ahorita en 100 pesos también tenemos estos dos rimel de la marca de Kena tienen un costo de 20 pesos cepillo de silicón a prueba de agua ajá igual de promoción la marca te está saliendo muy buena en 20 pesos en 20 pesos ok y bien chicas les voy a mostrar lo que tienen de la marca Sissy Color tienen estos Sissy Color les digo que está sacando cosas muy muy buenas ay no lo puede abrir les iba a enseñar este pero no lo puede abrir tiene un costo de 60 tienen estas paletitas en 50 tienen esta de acá voy a ver si las puedo abrir porque con una mano no se puede no no puedo chicas bueno esta si se puede abrir vean si esta esta tienen esta de acá este es otro modelo este en 81 70 70 70 tienen esta de acá en 50 Sissy Color está sacando ah no vean es que aquí ya me revolvieron esta es de Ocalan esta pero pues aquí también hay paletas de Sissy Color por eso yo me revolví vean este si es de Sissy Color y tienen estas que son de Ocalan los precios están muy económicos desde 50 63 pesos Ocalan en 65 en 50 pesos de Sissy Color esta ya la probé súper recomendada chicas la pigmentación está bastante bien si está un poquito más cara cuesta 109 tienen esta en 70 pesos y en la parte de arriba vean están de Ocalan y Ocalan y en esta parte de acá tienen esas que también son de Ocalan vean son esas y pues eso es lo que tienen de estas marcas chicas en la parte de abajo tienen estas que son de Sissy Color déjenme ver qué es es que está difícil vean esta esta tienen acá otra esta es de Ocalan esta sí es nueva chicas esta hay con una manera muy difícil esta sí es nueva chicas esta la pusieron en la página oficial de Ocalan y esta paleta sí es nueva y estas son las tonalidades que tienen déjenme preguntar el precio ¿esto qué precio? 50 pesos 50 pesos esto sí es nada sí esta la opción en la página este tiene un costo de 50 pesos chicas son 10 piezas y de este lado tienen esta otra ahorita la vamos a abrir y ahorita lo alzo chicas no se creen ahorita lo voy a alzar nada más que con una mano no se puede ahorita que ya termine yo de grabar lo alzo vean estas son las tonalidades que tienen es cierto 50 pesos es que vean Ocalan está sacando palestitas muy bonitas y aún muy bajo precio está 50 pesos está súper barato de esta ya les hicimos maquillaje ya tenemos video de esta de la número 1 muy buena pigmentación también bastante buena y también ya en el canal vamos a tener la de la número 2 no se si la tengan pero también la vamos a tener y bueno chicas pues eso es lo que tienen aquí ahorita en la bodega de promoción creo que no se las habíamos enseñado esta no la habíamos visto esta está de promoción en 65 esta está de promoción vean no la habíamos visto y está súper bonita está en 65 pesos y en qué bonita 68 pesos 68 también promoción si promo promoción esto es puro glitter es glitter prensado no necesitas pegamento ni nada de eso o esta en 90 pesos esta está bien bonita vean esto también está en promoción en 90 pesos esta es de la marca Vialet este está o esta en 100 con lista grande de Vialet así que bueno chicas pues estas son las promociones que tiene aquí la bodega recuerden que están en calle San Ildo Alfonso número 42 local 100 si no saben cómo llegar aquí en la descripción aquí abajito les voy a dejar un link directo para que ustedes sepan cómo llegar yo les enseño desde el metro Zócalo y está muy fácil chicas así que bueno pues no olviden mencionar mi canal Aliva yo me despido les mando besos nos vemos a la próxima bye